¡Diputado de verdad! 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 ¡Se elegió este mundo! Queremos gente que a ustedes les duela. Por eso en el 2020 vamos a tener un diputado de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar para que él llegue. Porque es el señor que está ahí. Lo que le gusta es servir a la gente. ¿Cómo voy a iniciar esta conversación con ustedes? No le voy a llamar compañero porque aquí no cabe la palabra compañero. Aquí hay personas de las diferentes parcelas políticas. llámese del partido reformista, del PLD y del PRD también y hasta del PRM. Por eso no me voy a atrever a decir compañero y nunca me voy a atrever a decir mis hermanos y mis amigos. Muchos son políticos pero la gran mayoría no son políticos sino que son barrios de la comunidad nuestra y que han dado la respuesta correcta a los que vienen a hacer las encuestas. Llámense los encuestadores diciéndoles que en este barrio del elegido no existe un voto para nadie que no sea para la candidatura de Carlos Lince. ¡Bien! Yo no tengo la menor duda de que nosotros con los votos de este barrio vamos a ser diputados. ¡Bien! ¡Bien!